buenas amigos como estamos pues en el vídeo de hoy vamos a ver cómo instalar lo que es el docker en general para poder instalar docker en nuestro sistema operativo linux de forma esta vez nativa en el propio sistema operativo linux en este caso es la imagen de raspberry pi debian vale pero es por si tú que me lo has visto por el canal no quieres ni openmeabow no quieres portainer no quieres casa os aunque luego más tarde podrías ponerlos después por si quieres una interfaz de gráfica pero dices mira yo tengo un sistema limpio y lo que hacer todo por terminal ya sea un debia no tiene por qué ser raspberry pi vale pues una un sistema operativo debian ubuntu y demás aunque este como te digo es de bien entonces vamos a ver cómo instalarlo pues tienes una máquina virtual lo que sea y no me enrollo más y vamos a verlo vale entonces lo primero que tenemos que hacer aquí estamos en la maqueta que uso yo de pruebas que a veces os la subo con las últimas operaciones vamos a hacer ese comando para actualizar todo a tope vale es una instalación de openmeabow que yo tengo por detrás pero da igual que tenga openmeabow vale no estáis a los doques en openmeabow así que eso no hay problema haceros la idea de que esto ni caso vale entonces vamos a ir un poquito para adelante vale pues por aquí lo tendríamos actualizado pues ahora vamos a meter el comando que nos va a permitir hacer todo esto vale este que tengo aquí es un script que te voy a dar aquí toda la info que me ha apuntado antes vale que nos va a poder nos va a permitir este script hacer directamente la instalación por línea de comandos vale para que sea mucho más fácil vale este confianza y demás pero si no te fías pues hay otras formas de hacerlo por su web y demás esperamos que este hit lo hace es decir no hay ningún problema en hacerlo ok puede tardar un poquito en en instalarse esperamos es decir le haríamos aquí instalamos y dejaríamos esto aquí haciendo yo lo voy a cortar aquí un momento para que esto no tarde mucho pero vamos a ejecutar este clip y esperamos a que termine hoy por aquí pues está todavía se ha llegado una raya más para aquí corto y ya veis que ahora sí nos dice que docker ha sido instalado vale la versión y demás y nada lo que vamos a hacer ahora lo que tenemos que hacer es una pequeña configuración porque vamos a crear un grupo de de docker para que si otros usuarios puedan interactuar con esto con el toque si no sólo el usuario docker podría entonces con el siguiente comando vamos a meter el usuario que estamos usando en ese grupo vale como siempre todos estos comandos o los dejaré en mi página web bueno ahí es que subido para arriba para que veáis la instalación entonces aquí metemos el siguiente comandito vale este sudo está como root no haría falta sudo vale y hemos creado grupo docker y hemos metido al usuario actual es decir en este caso si ramba que tenemos que hacer ahora ahora tenemos que salir deslogar nos para que se apliquen esos cambios en nuestro perfil como lo hemos hecho en nuestro propio perfil tenemos que salirnos un momento ponemos logout logout y entonces vamos a salirnos y tendremos que volver a entrar ya está por putty por el ch o como tú lo estés haciendo aquí me vuelto a meter vale y si queremos ver el grupo si se ha creado pues metemos aquí group veréis y aquí se ha creado el grupo docker ahí ahí ya está nunca tiró entonces podemos seguir con lo siguiente este de aquí ya estaría vale ya estaría instalado vale lo que vamos a hacer es crear un mini docker tiquitito como suele hacer con el todo el mundo en tema de la programación y demás que es un hola mundo un hello world vale entonces vamos a correr ese docker para comprobar que se ha instalado correctamente entonces nosotros lo ejecutamos esperamos que lo descargue como se va a hacer con los dockers y demás y una vez que lo tenemos nos pone esta información si te fijas arriba la segunda línea pone hello from docker dice este mensaje se muestra si la instalación se ha completado o se ha trabajado correctamente vale y entonces pues ya lo tendremos habéis visto es un vídeo va a ser este un vídeo cortito tampoco hace falta que sea muy largo donde ya lo tendríamos instado ya sería cuestión de instalar nuestro docker con post nuestros docker normales y demás que iremos viendo y algunos ya hemos visto por el canal entonces nada amigos si te ha gustado este vídeo dale un like suscríbete que es gratis se ayuda mucho y si quieres comenta con lo que te ha parecido o con críticas constructivas y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego suscríbete y